¿Qué es lo que se te da la luz a la gente? ¿De qué es lo que es con uno? Tú sabes, estamos aquí, ST está bien ahí, su servidor. ¿Qué te digo? Vamos a dar un preview a la gente de la vaina que estamos promocionando, de la vaina que está allá en la calle, si Dios quiere, esperenlo. En todos lados, en toda la discoteca, activo, haciendo los proyectos, un par de fiestas que tenemos por ahí, bacanas también, para que la gente también lea, vamos a darle luego a la gente de que es lo que es con uno, porque es de uno y ya es otra vaina, ¿me entiendes? Ya vamos a estar en otro nivel, vamos a estar aquí, dale pa' acá, para que, entrando al Facebook, va a ver los likes de la gente, tú sabes, que uno está activo, llégale. Todas son mías, no willy. En la avenida, hablo, qué mala. No mala de verdad. Mujeres de otros niveles, no veina bien. Vamos a darle a la gente un pequeñito preview del tema de Toditas son mías, el tema de promoción de CTLM, algo lunático. Dice, y andamos a rular, y en la calle me dicen el bye, porque el flow de Chamaquito puso rápido a tu mai, bye, bye. Me quedan chiquitos, ninguno son de mi side. Seguimos subiendo como la bola en un fly. ¿Está bien ahí?